Salmo 146 Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre porque no hay en él salud. Saldrá su espíritu, tornarás en su tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza es en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace derecho a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová suelta a los aprisionados, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda levanta, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, por generación y generación. Aleluya.